¡Muchas gracias! Hoy me siento enamorado, por eso he venido a verte Y aunque me veas muy callado, siempre estoy de ti pendiente Cositas vengo a contarte, muy cerquita del oído Yo sé que te gustan tanto, las cosas que yo te digo Yo sé que te gustan tanto, las cosas que yo te digo No llores corazón mío, que ha cambiado tu destino Las heridas van quedando, a un ladito del camino Siento el frescor de la brisa Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado Así será jovencita Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado, eso gancho en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado, eso gancho en la cabeza Y la huenga ya, ella, la huenga ya Ella, la huenga ya, ella, la huenga ya Ella, por supuesto Conocida y la huenga ya Puedes hacer lo que quieras para olvidarme Puedes hacer un cambio extremo de tu vida Puedes cambiarte los ojos para odiarme Pero yo sé que en el sitio así me olvidas Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprarte otro amor en galería Puedes poner un aviso, te lo juro Porque yo creo que ni así me olvidarías Ay, ay, ay mi amor, que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, ay, ay mi amor, yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien Ay, ay, ay mi amor, que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, ay, ay mi amor, yo sé bien que tú me quieres Lo sé bien No sé lo que te ganas con ponerte a hablar Que yo hay que tiro a pie, que estoy loco A toditos les dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo pa' la foto En mi vida enamorado de ella Piernona bonita Ella es la que me decía Que quería estar a mi lado Quiere, me besa y me pica y dice Que es el alma mía Bonita como ella es poca No la debo de querer Ella me da tantas cosas Dios me guarde a mi mujer Mi negra la quiero tanto La quiero bastante Ella es mi vida, mi gusto No puedo olvidarte No puedo olvidar mi negra No puedo olvidarme de ella No puedo olvidarme de ella No puedo olvidarme de ella El que sufre por amor No tiene vida tranquila El que sufre por amor No tiene vida tranquila Y como esto es el corazón Cada rato lo lastima Como esto es el corazón Cada rato lo lastima Cada rato lo lastima Porque está en el corazón El que sufre por amor Siempre le está en la herida El que sufre por amor Siempre le está en la herida Y como está en el corazón Cada rato lo lastima Cada rato lo lastima Como está en el corazón Cada rato lo lastima Cada rato lo lastima Porque está en el corazón Yo no vine a causarte tristeza He venido a cumplir la misión He venido a cumplir la misión De entregarte mi amor Para hacerte feliz He venido a llenar de detalles Tu hermosa sonrisa Pa' que cada segundo Tú sientas que mi amor Te avisa Que he venido Solo para amarte infinitamente Yo no vine a causarte tristeza Jamás a tu vida Si algún día te ofendí Me arrepiento Lo juro querida Solo sé que no somos perfectos De eso soy inconsciente Un error lo comete cualquiera Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Te prometo no causar de pena Y no causar de pena Me dijiste que te ibas y te fuiste Me dejaste el corazón lleno de pena Ahí me dijiste que te ibas y te fuiste Me dejaste el corazón lleno de pena Me dejaste el alma lleno de cicatrices Y no te voy a buscar aunque yo quiera Me dejaste el alma lleno de cicatrices Y no te voy a buscar aunque yo quiera No te voy a buscar aunque yo quiera ¿Cómo voy a decirle que no la quiero, si es verdad que por ella me desvivo? ¿Cómo voy a esconder lo que es tan bello, si en el fondo de mi alma se agiganta? La han querido alejar de mi camino, para que no florezca mi esperanza. Pero el día que logré en ese objetivo, también van a enterrar a Beto Baza. Es que yo he dedicado mi... Tu trabajo es pa' gozar, pa' gozar y mujer ya. Tu trabajo es pa' gozar, pa' gozar y mujer ya. A la que me gusten las de amor y si no me quedes busco otra. Ay, busco otra. O busco otra. Yo soy un parronero enamorado, dispuesto pa' la rumba y pa' el amor. A mí nadie que me venga a fregar, porque no viene el mundo para padecer un dolor. La vida es corta, no hay tiempo pa' tontería. Tú me quieres y yo te quiero, no gusta, voy a esmasar. No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada, mami póngase las ticlas porque vamos a gozar. Yo trabajo es pa' gozar, pa' gozar y mujer ya. Como yo no tengo diploma de bachiller, en el valle dicen que no puedo enamorar. Como yo no tengo diploma de bachiller, en el valle dicen que no puedo enamorar. Miren cómo aprechan las mujeres en papel, con tantos de sobras lo he visto en el basural. Miren cómo aprechan las mujeres en papel, con tantos de sobras lo he visto en el basural. Porque eso sí es digno de compadecer, con el que no tenga diploma de bachiller. Miren cómo aprechan las mujeres en papel, con tantos de sobras lo he visto en el basural. Miren cómo aprechan las mujeres en papel, con tantos de sobras lo he visto en el basural. Miren cómo aprechan las mujeres en papel, con tantos de sobras lo he visto en el basural. Miren cómo aprechan las mujeres en papel, con tantos de sobras lo he visto en el basural. Hay veces cuando uno se desespera Tropiezas se caen y quien lo levante Quien sufre de engaños se cree importante Y le toca recibir lo que no espera Por eso es que yo sin mucha carrera Me importa muy poco el que va hacia adelante Me complace el triunfo de mis colegas Porque Dios le da cada cual su padre